Esta información data de billones de años antes de la llegada del viajero. Viene de los libros del dolor de la colmena y es el segundo escrito más antiguo en toda la historia de Destiny. Tenemos que comenzar con esto porque nos presenta la historia a origen de las hermanas Sabathun, Shibu Arath y Oryx, así como el alzar de la colmena. La historia entonces comienza en el planeta Fundamento. Este planeta fue terraformado cuando el mundo natal de una corta especie de vida se estrelló contra Fundamento formando los continentes del planeta. La corte de Osmio era uno de esos continentes, gobernado por el rey de Osmio. El rey tenía tres hijas, Sazona, Chirro y Aurash, que fueron instruidas por Taox, una madre estéril. Cuando pasaron diez años, una vida larga para su especie de vida, el rey de Osmio encontró un gusano muerto en las orillas de la corte a quien comenzó a atender como un familiar. Poco después de encontrarlo, comenzó a delirar sobre un desastre profetizado llamado Sisigin. Taox vio al rey como un caso perdido, incapaz de gobernar la corte. Su ego la hizo pactar un trato con la corte de Helio, el bando rival, para preparar un ataque con el que tomaron la corte de Osmio matando a su rey. Las tres hermanas lograron escapar y Sazona logró llevarse el gusano muerto de su padre antes de hacerlo. El gusano, con el tiempo, comenzó a guiar a Sazona hacia su destino. Siguiendo sus indicaciones, el gusano guió a Sazona y a las hermanas a las profundidades de fundamento donde se encontraron con una criatura llamada Leviatán. El Leviatán las advirtió de no seguir adentrándose en las profundidades. Sin embargo, escuchando al gusano de su padre, que demostró no haberse equivocado en múltiples ocasiones, decidieron continuar adentrándose en las profundidades de fundamento. Ahora ahí se encontraron con los dioses gusano. Estos ofrecieron a las tres hermanas la oportunidad de que la protocolmena escapase de fundamento y alcanzase la inmortalidad. Todo lo que tenían que hacer era tomar las larvas de los gusanos como simbiontes y esparcirlas entre la protocolmena. Los gusanos plantearon la advertencia de que las hermanas nunca debían abandonar su naturaleza. Chirro siempre debía probar su fuerza, Sazona siempre debía ser astuta y Aorash siempre debía tratar de comprender. Las hermanas aceptaron el pacto y se convirtieron en la primera colmena. Chirro tomó la forma de caballero y se convirtió en Shibu Arad. Sazona tomó la forma de madre y se convirtió en Sabazuno. Y Aorash tomó la forma de rey, transformándose en un hombre y convirtiéndose en Oryx, el rey de la colmena. Y así, la colmena se alzó para convertirse en una de las mayores amenazas del universo de Destiny, consumiendo planetas y especies enteras durante sus campañas de guerra para alimentar a los gusanos, que cada vez pedían más. Las hermanas eventualmente se dieron cuenta de la trampa en la que habían caído, el hambre insaciable de los gusanos a la que estaban encadenadas, y entonces comenzaron a trazar planes para librarse de ellos, cosa que aún tienen que lograr. El universo de Destiny está ambientado en el siglo XXVIII en un entorno post-apocalíptico, y como no, tenemos que comenzar esta historia hablando sobre el viajero, quien cambió este universo para siempre. Los orígenes del viajero siguen siendo desconocidos. Cuando llegó al sistema solar, la humanidad lo descubrió por primera vez en Marte. Claro que también había pasado por otros de los astros del sistema solar, hasta terminar posándose finalmente sobre la última ciudad. La luna de Io fue el último lugar que terraformó el viajero, y por eso se cree que la oscuridad tiene interés en esa destinación, pero eso es un tema aparte. Fue el descubrimiento del viajero que inició la edad de oro de la humanidad, y les permitió a los humanos migrar de la Tierra y colonizar otros planetas del sistema solar. Lograron grandes avances tecnológicos, y fue entonces que Clovis Bray también comenzó a desarrollar a los EXO, inteligencias artificiales que operan como humanos. Durante ese periodo, fue también cuando se descubrió la SIVA, una tecnología que les permitió lograr aún mayores avances tecnológicos. Fue principalmente desarrollada en las instalaciones de Clovis Bray en Marte. Esta es una nanotecnología diseñada para consumir materiales, y fue usada para construir cualquier cosa. Pero tenía un problema. La SIVA no se detenía hasta que se le daba una nueva directriz, y eso preocupaba a los científicos. Durante un tiempo les ayudó a levantar la edad de oro y colonizar otros planetas, pero las preocupaciones seguían estando ahí, y decidieron contenerla y utilizarla con mayor cautela. Regresaremos más tarde con la SIVA, pero por ahora continuemos con la historia. Sabemos que el viajero ayudó a otras especies a crecer y a prosperar antes que a nosotros, como a los Elixni. Pero al viajero siempre le perseguía a su archienemigo, la oscuridad. Y cada vez que la oscuridad lo alcanzaba, el viajero huía, dejando a las especies que una vez hizo crecer, perecer bajo la oscuridad. Los Elixni, tras perder al viajero, lo persiguieron por el espacio hasta que lo encontraron con nosotros. Y fue entonces que pasaron de ser los Elixni a ser los caídos que conocemos hoy en día, y que se enfrentan a nosotros por ser ahora los protegidos del viajero. Hay teorías sobre qué es lo que alberga el viajero. Hay unas que dicen que es un dios lo que alberga en su interior. Otras hablan sobre que dentro suyo hay un planeta lleno de vida. Otras hablan de un mundo del que vino el viajero y donde hay otros como él. Todas esas historias, pese a tener migas de verdad, son poco como para llegar a una conclusión. Pero si hay algo que decir del viajero, es que no sabemos casi nada de él, ni por qué llegó, ni por qué huye de la oscuridad, ni por qué nos revive sin permiso, ni por qué no recordamos nada de nuestras vidas pasadas, ni por qué no se comunica con nosotros, ni nada. No se sabe casi nada. Podríamos decir que nos revivió y nos dio los poderes para defenderse a sí mismo, pero, siendo sincero con vosotros, no sabemos ni la mitad como para llegar a una conclusión todavía. Así que continuemos con lo que sí sabemos. Poco después de esa edad de oro de la humanidad, comenzó el evento conocido como el Colapso. Un ataque de la oscuridad que por fin había encontrado al viajero. Vio la disolución de las colonias y dejó a la humanidad al borde de la extinción. Todos los estrategas del sistema solar se enfrentaron a la oscuridad, pero perecieron en el intento. Y el único en salvarse fue el estratega Rasputin, que cayó en estado durmiente anticipándose a los eventos del colapso, y dejando así a cientos de miles de personas morir a su merced. Durante el último esfuerzo del viajero, este liberó cientos de espectros, pequeñas inteligencias artificiales enviadas para buscar a grandes guerreros muertos desde hace tiempo para traerlos de vuelta a la vida como guardianes, empuñando los poderes de la luz para así defenderlo. He hecho varios vídeos tratando temas más al detalle como ¿Por qué los espectros están ligados a un solo guardián? ¿Qué factores tienen que ver para si pueden ser revividos o no? Y sobre montones de los datos y las historias que mencionaré en este vídeo. Pero para ahorrarnos dolores de cabeza y un vídeo que podría durar horas, no voy a detallar ese tipo de datos. Pero podéis encontrar muchas de esas explicaciones e historias en mi lista de reproducción del lore y historia de Destiny y Destiny 2 si queréis profundizar en ellos. Resumiendo, los espectros estaban ligados a un solo guardián y estos tenían que tener un mínimo de luz dentro para poder ser revividos. Durante esa época se formó también la Vanguardia, una élite de guardianes que coordenaban las defensas de la última ciudad, organizaban asaltos a fortalezas enemigas, hacían de mentores para nuevos guardianes y los enviaban a investigar y realizar otras tareas con el fin de defender y hacer prosperar la última ciudad. Durante el colapso, muchos humanos abandonaron la última ciudad y otras zonas de conflicto. Algo les ocurrió en la profunda oscuridad del universo que terminó convirtiéndolos en una nueva raza. La nave de colonia Yang Liwei fue engullida por una singularidad que había sido creada por la batalla entre el viajero y la oscuridad. Marasov, que fue la primera en entrar en dicha singularidad, se convirtió en la primera insomne y al ser la primera, creó las reglas y leyes del universo bolsillo donde se encontraba. Los insomnes renacieron dentro de ese universo en un planeta conocido como Distributario, que por aquel entonces habitaban 40.891 insomnes. Eventualmente, los insomnes también crearon un puesto de avanzada en el cintrón de asteroides en la Recife, desde donde la reina Marasov gobernó a los insomnes y la Casa de los Kairos durante un largo tiempo. Al mismo tiempo, los Exo, sin una inteligencia central que los controlase, se volvieron conscientes e independientes y podían actuar a su propia voluntad. La mayoría de guardianes trabajaban por defender la tierra, al viajero y a la última ciudad, luchando contra cualquier amenaza, incluyendo la oscuridad. Pero otros guardianes no tenían objetivos tan nobles. Los conocidos warlords, o señores de la guerra, comenzaron a usar su poder para controlar áreas completas y a la gente que vivía en ellas, aprovechándose de ellos. Los señores de la guerra solo buscaban más poder y más control sobre la gente, instigando miedo en ellos y actuando con puño de hierro con tal de cumplir sus objetivos. Fue entonces que los guardianes Radegast y Perún decidieron pedirle ayuda a Saladin y a Yolder para reclutar a más guardianes y así formar los señores de hierro y enfrentarse a los señores de la guerra. Eventualmente, fueron recuperando el poder y el control que los señores de la guerra poseían sobre sus tierras. Fue entonces cuando apareció el exo Fairwinter, un señor de la guerra, que terminó cambiando de lado para unirse a los señores de hierro y ayudarles a terminar con los señores de guerra restantes. También cediendoles el pico de Fairwinter, que sirvió como el hogar desde el que los señores de hierro vigilaban y defendían sus tierras. Y ahí es donde juraron que los señores de hierro estaban para defender la humanidad y no para abusar de ella. Alrededor de esa época, la gente ya comenzaba a reunirse bajo la última ciudad para comenzar el intento de reconstruir la Edad de Oro. Fue entonces cuando los caídos nos encontraron y tomaron lugar los eventos de la Batalla de los Seis Frentes. Una batalla contra los seis ataques de los caídos. Y pese a ser una batalla brutal, ninguno de los seis frentes cedieron y defendieron con éxito la última ciudad. Fue entonces cuando los señores de hierro fueron a las instalaciones de Clovis Bray en Marte en busca de la tecnología de la SIVA, capaz de devolvernos a una Edad de Oro. Eso los terminó llevando a la Cámara de Replicación SIVA en la Tierra. Sin embargo, durante la misión despertaron al estratega Rasputin, quien en ese momento y en su estado, identificaba al viajero y a todos sus asociados como enemigos, de hecho como desconocidos. Y como medida de seguridad los encerró en la sala, terminando con todos los señores de hierro, salvo con Saladin que logró escapar y Efredith que no se encontraba en esa misión. Ahora, como pequeña pero importante historia, cabe mencionar que el estratega Rasputin creó a uno de los señores de hierro más importantes, a Felwinter. Originalmente, Felwinter era el golem, es decir, el cuerpo, a través del que Rasputin estaba aprendiendo lo que era ser humano, lo que era tener emociones y saber si sus valores estaban alineados con los nuestros para tomar mejores decisiones. Resumiendo, quería vivir la vida y saber lo que era, para aprender de ella. Pero, tras la primera muerte de Felwinter y ser resucitado por un espectro como guardián, perdió la capacidad de aprender a través de Felwinter. Y, resumiendo, ya no podía usar a Felwinter. Fue entonces que usó la SIVA para atraer a Felwinter y a los señores de hierro a la cámara de replicación. Es decir, que mientras ellos creían estar yendo hacia lo que buscaban, realmente los estaban atrayendo a ese lugar como cerro. Y ahí, Rasputin terminó con todos los señores de hierro y con su hijo, Felwinter. Yolder, durante la batalla, se dio cuenta de que la SIVA terminaría con todos, y decidió encerrarse en la sala, haciendo estallar una explosión con la que esperaba detener la SIVA. Como dije, los únicos señores de hierro que lograron escapar fueron Lord Saladin, que escapó justo a tiempo, y Efridit, que no formaba parte de aquella misión. Siglos después del colapso, un espectro vagabundo que deambulaba por las ruinas del cosmódromo en busca de un nuevo guardián, nos encontró entre los escombros y nos revivió. El espectro nos llevó fuera del cosmódromo, y después de encontrar una nave, pusimos rumbo de regreso a la última ciudad. Ahí nos presentaron a la gente de la torre, y una vez habiendo charlado con los vendedores, y llenos de contratos que completar, regresamos al cosmódromo para explorar. Después de matar a un arconte de la casa de los demonios, nos ganamos la audiencia con el orador, quien nos confió el secreto de que la oscuridad está regresando, y que debemos ayudar a proteger la ciudad de cualquier forma posible. Y la trama principal sobre la luz y la oscuridad comenzó a coger forma, claro que fue de lo poco que empezamos a saber sobre ello. Más tarde, mientras explorábamos el cosmódromo, hicimos dos descubrimientos importantes. El primero, es que la colmena, que había matado a innumerables guardianes después de haber sido devueltos a la luna, había regresado a la Tierra para preparar una invasión. Y lo segundo, es que Rasputin, una de las mentes de guerra legendarias, había sobrevivido al colapso y había restablecido el contacto con el resto del sistema solar. Fue al descubrir eso, que viajamos a la luna por primera vez, para investigar la amenaza de la colmena. También fue entonces, cuando recibimos un mensaje urgente de que la colmena está intentando drenar la luz del viajero, y que deben ser detenidos a toda costa. Sin embargo, a lo largo de nuestra misión, también nos topamos con una misteriosa desconocida, la desconocida, que nos dijo que nos encontrásemos con ella en Venus para detener otra amenaza creciente. Con eso en mente, continuamos con nuestra misión y, tras detener el ritual de la colmena, nosotros viajamos a Venus para investigar la amenaza de la que nos habló la desconocida. Fue entonces cuando descubrimos a los Vex, una misma mente, en una forma de vida, dividida en miles de máquinas empeñadas en dominar la realidad misma. Aunque no lo supimos entonces, cabe destacar que los Vex son el fluido radiolario de color blanco que hay dentro de las máquinas, no las máquinas en sí, y que todos están interconectados por una misma mente. En fin, tras limpiar la biblioteca de la academia, apareció la desconocida, para decirnos que la única forma de detener a los Vex y salvar al viajero, era entrar en el jardín negro y destruir su corazón. La desconocida, por cierto, sigue siendo desconocida, y no sabemos mucho sobre lo que estamos haciendo ni cómo hacerlo. Así que decidimos buscar consejo de los insomnes de la recife. La reina Marasov nos dijo que la única forma de entrar en el jardín es recuperando el ojo de un celador Vex. Asumimos que es una misión suicida, pero no contaban con que estamos chetados y, como no, regresamos con el ojo. La reina entonces nos advierte de que ahora le debemos un favor a cambio de la información que nos había dado. Sabiendo eso y el cómo entrar al jardín negro, ubicado en Marte, y después de restaurar con éxito el ojo del celador Vex, usando la tecnología Vex inactiva, logramos entrar al jardín negro, un extraño reino Vex fuera del espacio-tiempo normal. En su centro está el corazón negro, una abominación a la que los Vex adoran y buscan usar para doblar la realidad a su voluntad. El guardián mata a los protectores, la progenie Sol, del divisivo Sol, que es la primera subfacción Vex que sepamos que esté tan ligada a la oscuridad. Y tras hacerlo, logramos destruir el corazón negro y liberarnos del jardín negro del control de los Vex. La luz comienza a regresar al viajero, pero para acabar con la verdadera amenaza Vex del Sistema Solar, tuvimos que entrar en la Cámara de Cristal, la fuente de los poderes que alternan la realidad de los Vex, y matar a su líder, Aethion, quien estaba controlando el tiempo. Fue ahí donde aprendimos que los Vex son más que misteriosos y que pueden viajar a través del tiempo y del espacio, con el objetivo final de lograr un único final, un único Destiny, donde ellos sean los únicos victoriosos. Terminar con el corazón del jardín negro fue el final de la campaña principal de Destiny 1, pero fue el inicio de mucho más. Mientras el orador daba una charla motivacional e inspiradora al resto de guardianes para celebrar la victoria, nosotros tuvimos una charla algo más privada con la desconocida en el hangar. Ahí nos regaló su fusil de pulsos, uno que según el espectro no podía haber sido creado y que tenía que venir del futuro. Y además de eso nos advirtió de amenazas mayores de la oscuridad que se avecinaban, cada vez más a prisa. Tuvimos algo de tiempo para celebrar, pero la verdad que no mucho, porque poco después tomaron lugar los ocurridos de la primera expansión, la profunda oscuridad. Eris Mord, la última superviviente de una escuadra enviada a detener al dios de la colmena, Crota, estaba buscando guardianes para ayudarla. Eris, sola, habiendo perdido a su escuadra en la incursión, logró sobrevivir durante mucho tiempo en la profunda oscuridad de la boca del infierno, donde aprendió mucho más de lo que sabemos sobre la colmena. El regreso de la colmena a la tierra era solo un preludio del regreso de Crota, a quien sus seguidores estaban tratando de despertar. Eris nos envió al cosmódromo para detener a los invasores, especialmente después de que intentasen matar a Rasputín. Luego, nos mandó a detener el ritual del despertar de la colmena en la luna. Después de haber eliminado a los generales de Crota, logramos ingresar en el inframundo de Crota, y ahí, en el trono del alma suprema, escondido en las profundidades de la boca del infierno, terminamos con él de una vez por todas. Terminar con Crota nos permitió salvar el sistema solar una vez más, pero eso fue el inicio de otra guerra, y es que Oryx, el padre de Crota, se había enterado de la muerte de su hijo y no iba a pasarla en vano. Claro que eso es algo más adelante. Ahora, pasando a la segunda expansión de Destiny 1, Ahora, pasando a la segunda expansión de Destiny 1, la Casa de los Lobos. El arrecife se encontraba albergando una guerra civil, cuando la Casa de los Lobos, una casa de caídos que la reina Marasov había conquistado, se encontraba ahora en abierta rebelión. Su líder, Skolas, se había declarado Kel de Kels, y deseaba unir a los caídos bajo un estandarte, su estandarte. La reina convocó a los guardianes para ayudarla a poner fin a la rebelión, a cambio de los tesoros de la arrecife, y como modo de salvar nuestra deuda con ella por la información que nos dio sobre el Jardín Negro. Con la ayuda de Petra Ben Chivalix, el leal, pusimos marcha a la búsqueda de Skolas, y logramos ponerle fin a sus planes. Después de no poder tomar el control de la Casa de los Demonios y la Casa de los Reyes, Skolas intentó tomar el control de la Cámara de Cristal y la Tecnología Vex en su interior. Finalmente, lo capturamos en la cima de la ciudadela Vex, impidiéndole convocar a toda su casa a través de los portales del tiempo Vex. Skolas fue detenido a tiempo y enviado de regreso a la prisión de los ancianos, donde terminó de una vez por todas. A todo esto cabe mencionar que Skolas fue liberado principalmente de la prisión de los ancianos... creemos que por culpa de Chur, uno de los agentes de los 9, y creemos que fuera algún tipo de traición. Quiero decir, no es que respondiesen directamente en el lore y no es que tengamos una conclusión exacta sobre qué ocurrió, no sabemos si echarle la culpa a los 9, pero lo que sí sabemos es que se escapó de algún modo y que Chur y los 9 parecían tener bastante que ver. Cuando por fin pusimos fin a la amenaza de Skolas, fuimos a la prisión de los ancianos que vigilaba Variks. Variks, por aquel entonces Variks el Leal, tiene una historia muy interesante de la que ya he hecho un vídeo al completo. El caso es que Variks por aquel entonces trabajaba para la Reina y para la Recife, después de que viese que los caídos estaban perdidos, y para salvarse a él y a su casa del juicio, fue a trabajar con la Reina. Y por cierto, él sigue queriendo reunir a todas las casas bajo una misma casa y actualmente se ha proclamado Kel de Kels. Pero, hey. Variks, por aquel entonces, vigilaba la prisión de los ancianos y nos permitió ir en busca de varios de los prisioneros y enfrentarnos a ellos a cambio de recompensas de la Reina. Durante más o menos el mismo tiempo conocimos al hermano Vans, un discípulo de Osiris, que era un hechicero que fue expulsado de la torre por perseguir sus propios conocimientos sobre la luz y la oscuridad, y de hecho, para perseguir sus propios estudios. El caso es que Osiris estaba perdido en el tiempo y su discípulo, el hermano Vans, comenzaba a supervisar las pruebas de Osiris, con la que los guardianes se iban a enfrentar en torneos de crisol entre los más dignos de los dignos, es decir, los mejores de los mejores jugadores, para encontrar a los más dignos de todos esos y básicamente ponernos a prueba y mejorar todas esas habilidades que tenemos como guardianes. En términos de mecánicas, podríamos empezar las pruebas el viernes recogiendo un pase del hermano Vans y luego jugar todo el fin de semana hasta el martes, en el que ya se cerraban las pruebas, y obviamente obtener muy buenas recompensas, de hecho mejores clases de destinos actualmente. Ahora, pasando a la gran expansión del rey de los poseídos y sus ocurridos. Oryx, el padre de Crota que presentamos antes, tras enterarse de la muerte de su hijo, envió una flota de exterminación para terminar con todos los que tuvieron algo que verlo. Usando su terrible poder, Oryx creó un nuevo ejército llamado los poseídos y asedió todo el sistema solar. La flota de los insomnes intentó detenerlo antes de que pudiese ingresar al sistema interior, pero fueron completamente destruidos. Aunque pareciese una pérdida, todo formaba parte del plan de Marasov, que en parte, sacrificó sus flotas para que Oryx activase el superarma del acorazado y destruyese también sus propias flotas, dejando el acorazado relativamente indefenso. Luego, Oryx comenzó a poseer a los cabales estacionados en Phobos, lo que llamó la atención de la vanguardia. Respondiendo a una señal de socorro, fuimos enviados a investigar el lugar. Tras ver la devastación en Phobos y adentrarnos en las instalaciones, nos enfrentamos a una visión de Oryx, quien nos explicó que está aquí para devolverle a la humanidad la muerte que le dimos a su hijo. Kate 6 se dio cuenta de la amenaza que se avecinaba, y elaboró un plan con nosotros, y solamente con nosotros, para escabullirnos en secreto a bordo del acorazado de Oryx usando la nave de Eris Morn, que también se la había robado. Aunque tuvimos éxito, no pudimos entrar en el santuario interior de Oryx hasta lograr convertirnos en seres ascendentes, que conseguimos después de haber destruido a varios de sus lugartenientes. Eris nos ayudó entonces a recuperar los últimos fragmentos del alma de Krota a través de su esencia, permitiéndonos la entrada a las cámaras de Oryx, donde nos batimos en duelo con él y destruimos su forma física. Aunque la forma física de Oryx fuese derrotada, se retiró aún más adentro en su nave, recuperando su fuerza. Mientras tanto, los guardianes trabajamos para expulsar a los poseídos del sistema, y una vez que los lugartenientes de Oryx, la corte de Oryx, fueron derrotados, los guardianes nos adentramos aún más en el acorazado para buscar a Oryx dentro de su reino ascendente. Allí, se enfrentó a los guardianes con todo su poder, incluso llevándolos a una dimensión de la oscuridad, pero al final, utilizando la luz robada de sus peones, Oryx fue asesinado de forma permanente y para siempre. A todo esto cabe añadir que en Bastión de Sombras nos enteramos de que la Colmena sigue tratando de revivir a Oryx, así que es que es muy liado el lore de la Colmena, pero esto es lo sólido. Y ahora, pasando a la última expansión de Destiny 1, Los Señores de Hierro. La Casa Caída de los Demonios, mientras saqueaba tumbas antiguas de la Edad de Oro, descubrió accidentalmente una plaga de nanotecnología que se replicaba a sí misma, conocida como Shiba, en las profundidades del viejo cosmódromo. Esta plaga hace mutar a los demonios en poderosos dioses máquina que derrumparon el muro de la antigua Rusia, lo que llevó a Lord Saladin, el último de los Señores de Hierro, si no contamos a Efrodit, a liderar personalmente a los guardianes en una batalla final contra la plaga, levantando una nueva generación de Señores de Hierro para proteger la última ciudad una vez más. Tras averiguar la posición de la cámara de replicación Shiba, donde se estaban reproduciendo y destruirla, logramos pausar el avance de los caídos simbiontes y cortamos su fuente principal de Shiba. Más tarde, nos adentramos en la incursión furia de las máquinas para detener al Kel Axis, que, como todos los Kel, quería hacerse el más grande y poderoso posible, y usaba ese lugar como incubadora para su plan y continuar creciendo. Claro que como no, logramos detenerlo y poner fin a sus planes. Tras aquellos eventos y tantas batallas, la última ciudad se tomó un momento de descanso y celebración para honrar sus batallas y sus triunfos, durante una corta era, llamada Era de Triunfo. Claro que como digo, no duró mucho.